Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que abre Y Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo bueno 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 Gracias.